Música Bueno, pues a ver como empiezo Bueno, empecemos por el principio Si lo que quieres ver en este vídeo es el weekly de esta semana comentado No va a ser así De hecho vais a tener de fondo las imágenes del juego Porque lo he jugado, he jugado al weekly Pero voy a aprovechar para hablar sobre ciertas cositas Más que nada de mi situación Como estoy ahora mismo Respecto al canal Y comentar varias cosas Así que si no te importa absolutamente nada Puedes cerrar el vídeo y ya está O si te importa algo el canal y estás suscrito y participas activamente Te recomiendo que lo veas Bien, la verdad es que no sé por dónde empezar Porque no estoy acostumbrado a hacer tampoco estos tipos de vídeos Yo simplemente pues me pongo a jugar Comento el juego y me lo paso bien y ya está Normalmente no hay muchos vídeos donde yo opine sobre ciertos temas O donde comente lo que... No sé, cosas de actualidad o lo que sea necesario He hecho esto porque... Estoy pasando ahora por una situación Digamos... Complicada Respecto a YouTube Y... Me explico Porque hay varias cosas que explica evidentemente En fin, ahora la verdad es que me encuentro con un desánimo un poco... Bastante grande, digamos Y dirás... ¿Por qué? Pues... Vamos a empezar desde el principio Vamos a partir que a mí me encanta YouTube Yo empecé con esto de YouTube porque me encanta jugar Me encanta grabarme mientras juego Me lo paso súper bien Me encanta editar Me encanta muchísimo la edición de vídeo Ya no es solo grabar Sino que a mí particularmente pues me gusta mucho la fotografía Y también me gusta todo lo que sea tema edición de vídeo y demás Me encanta Así que partiendo de eso, de que me encanta Pues... ¿Cómo puedes estar desanimado con YouTube? Si te encanta lo que estás haciendo Pues bien Eh... No dejo de ver Y sé que no siempre ha sido así Porque siempre, quiera o no En YouTube hay antibajos Una vez está un poco mejor Otras no Y seguramente la gente que lo ve desde fuera Pues dirá Bueno, y este... Sube vídeo y ya está, ¿no? Pero siempre es así Quiera o no es imposible cerrarte Y subir vídeo y pasar de todo Yo entro en YouTube Y veo los vídeos de los más visitados Y digo Joder, nada más que veo mierdas Mierdas con miles y miles de visitas Que a mí nunca me ha afectado eso Porque yo siempre he ido a mi bola Yo he tenido 40 o 50 suscriptores Y he seguido subiendo vídeos tal cual No me importaba Y no me importa básicamente Pero llega un momento que ves que Tú le pones cariño A los vídeos que haces Le pones un esfuerzo Realmente te gusta esto Y lo haces por pasión Y digamos que a lo mejor No se ven tanto tus vídeos Y como digo No estoy así porque no se me vean los vídeos Porque Yo los vídeos los hago porque Me gustan Me da igual A ver, no me da igual Pero digamos que No tiene esa importancia Como para estar Pues desmotivado o no Si se ven o no Pero claro Luego ves que Lo único contenido que se ve O lo único contenido Que triunfa entre comillas Porque para mí triunfar Es que Varias personas lo ven y ya está Es contenido De mierda Contenido de De salseo De Pues ya De mierda Vamos De mierda varias Que si Troleitos Que si Bueno No voy a entrar en tema de Michael y demás Pero también Justamente ahora Hace poco Entró a AuronPlay No lo sigo ya Pero he visto que estaba comentando vídeos Sobre dos chavales Hablando por teléfono Que los llaman Es viable No sé qué Pero vamos a ver Pero esto qué es Haciendo Unas chorradas impresionantes Y veo Uno con un millón y pico Suscriptores Que es un puto niñato Y luego El otro Que otro niñato más aún Con 300.000 y pico Haciendo Chorradas Y vale Yo entiendo que El público más grande Que tiene YouTube Son los niños Y sí, lo entiendo A lo más a los niños Les gusta esto Pero claro Tú ves eso Y te quedas un poco como Vale ¿Qué hago? No sé Entonces Hay como etapas A veces Estás ahí muy contento Estás muy bien Vas subiendo suscriptores A lo más también Ha coincidido Que me quedo un poco estancado En los 340 y tantos Y no sé He visto cositas Que no Que no me han gustado mucho Y bueno A lo más ha sido Un poquito De todo Y claro Pues ¿Qué te pasa? ¿Que no se ven los vídeos? Pues no Los vídeos Por ejemplo De nuclear zone Funcionan muy bien Sé que la mayoría De mis suscriptores Están suscritos A mi canal Seguramente Por nuclear zone Aunque si es verdad Que me gustaría Que en otros vídeos No sé Pero concretamente En este vídeo Que dejéis vuestros comentarios Absolutamente De todo lo que podáis Porque sé que mucha gente A lo menos simplemente Ve los vídeos de nuclear zone Y no ve los demás Que por una parte Lo entiendo Pero Tampoco es necesario No lo sé Está a lo menos Suscrito obligatoriamente También te puede Guardar una lista De reproducción O no lo sé La verdad Simplemente Para esa persona Que vea solo nuclear zone Que le echo un vistazo A los demás vídeos Que yo sé Que todos los juegos Evidentemente No le va a gustar A todo el mundo De hecho Subo juegos Que digamos Que son más para adultos Yo sé que mi canal Tampoco está orientado A niños O a personas Con edad No muy avanzada Pero Por eso Por eso Básicamente Porque Juego a lo menos Subo juegos más raros Tipo Firewatch O No sé Este último De Insight Que son un poquito Más complicados Más raros Y Y claro Y pues A lo menos Le gusta a todo el mundo Pero bueno Sobre todo eso Darle una oportunidad De echarle un vistazo A todos Y La verdad es que no sé Me dio mucho Porque No estoy acostumbrado a esto Ni tampoco me gusta La verdad Porque Nunca me ha gustado La gente Que cuenta su vida Por Por Youtube En plan Esto de videoblog diario Y estas mandangas Yo Bah Nunca me ha gustado esto Porque No sé Quizás Quería deshagarme un poco O en el sentido De De explicar La situación del canal Ahora De hecho Ahora mismo Tengo pensado Tengo pensado Tengo pensado en varias cosas En nuclear zone La verdad es que Tengo hasta Tres secciones nuevas Que no diré cuáles son Que seguramente Me preguntaréis Que ya la iré viendo Pero Pero no sé Me falta ese Pin Esa chispa Para hacerlo Con más gana Todo Y Claro Luego está también Que ahora mismo Actualmente Pues no tengo trabajo Y Claro Con esto Básicamente Es que con esto No gano nada Que puedo ganar con esto A ver 20 céntimos de dólar 30 céntimos de dólar Porque hay por ahí Algún vídeo Que es arte De publicidad Pues no gano nada Porque tengo Unos suscriptores Que No unos suscriptores Sino un número De suscriptores Que no Que no me hace ganar nada Eso es así Yo no gano nada Con Youtube Lo hago porque me gusta Vuelvo a repetir Lo hago porque me gusta Y Simplemente por eso Pero claro Si no tengo trabajo Y El tema del tiempo Pues dirá Bueno Ahora no tienes trabajo Puedes dedicarle más tiempo Pero tampoco Porque si no tengo trabajo Pues tengo que buscarme la vida De otra forma Y a lo menos Tengo que Echar tiempo En Buscar trabajo O en Aprender a hacer otras cosas O en Seguir Aprendiendo El tema de programación O Muchas otras cosas Que no tengo tiempo De hecho Ahora mismo esto Estoy grabando A las 3 de la mañana Bueno A las 3 de la noche Aquí en España Que sé que muchos de vosotros Sois de A lo mejor de De América De Sudamérica O de por ahí Y Y eso Precisamente estoy aquí Me quedo hasta las tantas Editando O haciendo miniatura O haciendo lo que sea Porque Porque me gusta Y No sé La verdad Es que No estoy acostumbrado a hacer Este tipo de vídeo así Y me lío un poco Porque no Simplemente decir eso Que No sé Yo también Estamos a los 340 y tanto Espero que por lo menos A final de año Pues Llega a los 400 400 y pico O a lo mejor Si le vamos dando Un subidón Pues Quiero o no Te alegra un poco más Y te va ayudando A hacer vídeos Que es lo que os comento Que nunca He dicho Bueno Pues si no me subo a los inscriptores Pues no subo vídeos Pues no Para nada Pero cuando se untan Varias cositas Pues a lo mejor Te pasa eso Y nada No sé Tenía por aquí Apuntado algunas cosas Pero he empezado a hablar Hablar Y he pasado de todo Vamos Es que Nada Simplemente eso He estado pasando Por un pequeño bache Pero bueno Supongo Que se me pasará También decir Que hay por ahí Alguna Serie De hecho No he empezado a grabar Ninguna nueva Y tengo muchísimas Pero muchísimas cosas En la cabeza Y muy chulas Está Firewatch Que le queda un capítulo Y ya termina Tenemos el Tenchu 3 Que bueno Que hice Son 10 vídeos Porque son 10 misiones Hice las 5 primeras Hice un parón Y ahora estoy retomando Las demás De hecho El sexto vídeo Lo tenemos grabado Que a ver cuando lo subo También tengo Imperium 3 Un juego de estrategia Que también me gustan mucho Los juegos de estrategia En ordenador Y supongo que a lo menos Lo subiré también Lo seguiré subiendo Aunque no es Es un vídeo de nicho Porque no hay mucha gente Que le guste Los juegos de estrategia Básicamente Y lo vea Sé que alguna Sí lo agradecería Pero a la mayoría no Así que Nada No sé Comentar Más que nada Era para saber Vuestra Vuestra impresión Vuestro feedback Un poquito de todo No sé De cuánto Cuánto va a durar el vídeo Bueno Lo he grabado ya Y esto lo estoy grabando encima Pero no lo estoy viendo El vídeo en directo Simplemente lo voy a poner Y ya está Y nada Simplemente deciros eso Que a ver si Bueno Pues si subo un poquito Los suscriptores Y me suben ánimo Y si no dejo de ver Mierdas de vídeos Youtube Que de verdad Me mata mucho Todas las secciones del momento Es entrar y Y es como ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno En fin Eh Intentaré siguiendo Seguir Subiendo vídeo Todo lo que pueda En un clarsón Y sé que mucho Me preguntáis también Por el tema Del ultramod La serie Que Llegará Lo que pasa es que Quiero terminar Ante una serie de vídeos Que tengo De la sección guía Que de hecho En verdad Quedan ya poquitos Tengo aquí apuntado Por hacer aún Bueno Uno que ya está Que solo me quiere editar Lo que son los jefes del luz Que estará ya pronto Espero que la semana que viene Y luego pues quedan Pues no sé Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis vídeos Más de guía Y luego ya empezaremos Con las nuevas secciones también Y nada También traeré Nuevos juegos La verdad Nuevos juegos De Alomeo Playstation 1 Más modernos Y Nada Simplemente También A mí esto Pues No sé También tengo curiosidad Porque me digáis Si Si realmente Os gusta que haga Este tipo de comentarios Yo la verdad No estoy muy acostumbrado Pero supongo que es como todo A medida que vas haciendo más Pues te iréis acostumbrando más Por supuesto No voy a hacer videoblog Bueno No lo sé Ya verá Ya veré Pero Más que nada Quiero que me dejéis vuestros comentarios Y nada Me he enrosado aquí 12 minutos Que debo ya Y al final me he hecho un lío No sé si quería decir Lo que no Lo que sí O lo que no En fin No estoy acostumbrado a esto Simplemente deciros eso Que Bueno Nada La situación en la que me encuentro A veces está bien Decirla Y nada Aquí está Está de rebel De fondo Que me ha matado En el Loo En la primera Un puto de estos de la policía Me ha pegado un estampeo Una granada Y pla Bueno A lo mejor estoy haciendo spoiler Porque también ha llegado Bueno Lo dicho Espero vuestros comentarios Y vuestra opinión Sé que mucho Pues a lo menos Sois también jovencillos Pero Pero bueno Espero eso Vuestros comentarios Y nos vemos en el próximo Si espero que sea comentado Normalmente Así que nada Hasta luego Adiós No 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 Gracias por ver el video.